Inventar 18BE4868 corresponde a un vehículo Chevrolet Aveo modelo 2013 color plata Presenta daño en la parte superior, parabrisas rotos, su toldo y cofre abollados Ambas puertas, el costado y su salpicadera también abolladas El costado, ambas puertas y salpicadera del lado derecho también presentan daño La fascia delantera presenta ligeros tallones, cuenta con su parrilla, el emblema El faro izquierdo roto, cofre dañado El motor aparentemente completo, cuenta con batería, computadora, caja de fusibles El aceite de motor sucio Su muerco radiador, parte superior doblada Salpicadera, abollada, parabrisas rotos, su toldo dañado, cuenta con antena La puerta delantera dañada, el espejo roto, igual que su cristal Los rines, placasero con tapones, la llanta delantera dañada Pasamos al interior, vestiduras de tela, el interior sucio, el vehículo es estándar, cuenta con estéreo Todo interior dañado Puerta trasera, abollada, igual que su costado Llanta trasera, un 40% de vida, su tapón roto La pintura de la fascia trasera se le está botando La fascia del lado derecho tallada, su costado, abollada, igual que las puertas Las llantas, 40% de vida, el espejo derecho roto Salpicadera dañada, la parte superior, abollada Acuimaherá, cerita de la boca, a este la superficieи roto Que la guanyada Que la guanyada La guanyada Que la guanyada Gracias.